Oye, adivina que Hace bastante tiempo que dejé de huir y me la paso bien No pienso mucho y hago todo a la vez Si crees que me interesa si te mueres no estés bien Volviendo para atrás, solo había dolor Las idiotices y mentiras se convirtieron en tu olor Y aunque apestaste toda la habitación No importa, se limpia y ya duermo mejor Hey nena, aquí nada sigue igual Ya me encargué y salí a caminar La noche es mía y con esta canción Aunque se escuche mal, te voy a asesinar Hey nena, aquí nada sigue igual Ya me encargué y salí a caminar La noche es mía y con esta canción Te quiero asesinar, te voy a asesinar Fui siempre yo Quien me entregaba todo y eso no importó Me aniquilabas día a día Me aniquilabas día a día Pero hoy Las estrellas las veo desde otro lugar Y tu sonrisa juro voy a destrozar Adivina que gané otra vez Sentir por dos Eso ignoré Tuviste suerte alguna vez Verte caer Lo viste por un tiempo Me lloré Y algunas respuestas Busqué Pero lo que importa aquí Es que estoy bien Tu pierdes y me llena de placer Y si no entiendes lo que digo te lo puedo grabar Para que llegues a tu casila puedas escuchar Una vez, otra vez y otra más Te quito el aire Lo vas a recordar Y si te escondes Te voy a encontrar Esta vez no podrás escapar Si estás muy lejos Te lo voy a gritar Fui siempre yo Quien me entregaba todo y eso no importó Me aniquilabas día a día Hey nena aquí nada sigue igual Ya me encargué y sale a caminar La noche es mía y con esta canción Aunque se escuche mal te voy a asesinar Hey nena aquí nada sigue igual Ya me encargué y sale a caminar La noche es mía y con esta canción Aunque se escuche mal te voy a asesinar Hey nena aquí nada sigue igual Hey nena aquí nada sigue igual Ya me encargué y sale a caminar La noche es mía y con esta canción Te quiero asesinar Te voy a asesinar Oye adivina qué Oye adivina qué Oye adivina qué Oye adivina qué Oye adivina qué